En las últimas horas, el secretario de Medio Ambiente, Humberto Vargas León, se ha referido al flujo de hidrocarburos en Barrio Villanueva, Comuna 3 de la ciudad. Respecto a la situación presentada en el Barrio Villanueva, realizamos una visita conjunta, Medio Ambiente, Gestión del Riesgo y Ecopetrol, para identificar si se trataba de hidrocarburos. De hecho, existía en la zona alguna infraestructura antigua abandonada. Estamos tratando, con la ayuda de Ecopetrol, de determinar a quién pertenecía, si hay hidrocarburos. El funcionario indicó que sí se trata de una emanación de petróleo en el lugar. El compromiso de Ecopetrol es hacer una retención de estos hidrocarburos para evitar que lleguen a los afluentes de agua y seguiremos tomando medidas para el control, para la restauración y para establecer la fuente y el responsable, por supuesto, del tratamiento final. En trabajo conjunto con Ecopetrol, el distrito tiene el propósito de superar cuanto antes esta afectación.